Nuevamente los padres de familia de los alumnos de la Escuela Antonia Santos decidieron protestar por la situación de riesgo en la cual al parecer se encuentran los menores de esta institución con la presencia al interior de un hombre que vive en el lugar hace aproximadamente 40 años. La preocupación creció cuando se conoció esta fotografía en redes sociales que muestra a algunas mujeres con poca ropa y que están al interior de la habitación donde duerme el viviente al parecer en un altar. Sí, claro, ayer evidenciamos también eso. Muchos padres de familia lo toman de una manera diferente, otros lo tomamos de otra manera. ¿Qué manera, papito? ¿Qué es lo que pasa? La verdad pues a mí no me parece normal, no lo comparto, pero es la libre expresión del señor. Pero no me parece que dentro de una institución educativa de niños se presente este tipo de actos. ¿Qué hay en las fotografías? Pues se evidencia que hay unas, como un collage de mujeres semidesnudas, o sea, mujeres en ropa interior. Entonces, pues no me parece porque es un collage muy grande. Se toma la foto y algunos padres en su afán o en su querer de mejorar la situación o de querer hacer algo, pues hasta lo sacan en redes porque están preocupados por la situación de su hijo. También al parecer un muro en mal estado en el patio del colegio preocupa a los padres de estos menores. Que por favor nos colaboren. Nosotros tenemos un problema en la parte interna del colegio que son dos muros, dos muros que están sueltos. En este momento ya entró la parte invernal. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que el muro se caiga y le caiga a algún niño. Ya el muro se soltó de un lado. O sea, no entendemos, no podemos entender qué es lo que está sucediendo con la administración municipal. No sabemos qué es lo que está pasando. Agregan que continuarán con estos plantones de manera pacífica. Hasta tanto no reciban una respuesta por parte de los entes competentes.